Voy a buscar la... Ay, ¿dónde está, tío? La... La TIRS, tío, porque necesito plantar, tío, tío. ¿Dónde está? Semillas, o voy a volar las herramientas, tío. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eran siete. Pero ahorita cuando se plante todo eso, tío, ya después voy a colocarlas, porque... No sé cómo iban, tío, pero voy a coger tierras. Yo necesito hacer una... Una... Oye, ¿dónde está mi... Mi bastón? Aquí está. Ah, pero son las nois. ¿Dónde tengo el...? ¿Ah, hay una como un? Sí, acá hay una como un. Bueno, pero más digo que voy a tener que plantarme... Este... Semillas de calabaza, ya que... Ya que no... ¿Cómo voy a plantar semillas de calabaza, eh? Que voy a hacerlo muy lejos, tío, por acá. Igualmente usando esto de mejor, para joder. Pero podríamos hacerlo ya. Ay, digo, es que estoy perdiendo tiempo, porque nada más para plantar semillas de... Bueno, voy a escogerlas abajo, tío. Bueno, voy a escogerlas abajo, tío. Es verdad. No, no te culo. Que es, tío. Genial, yo voy a tener que... Plantar los tíos. Sí, eso es lo que me ha tardado mucho, tío, tío. Voy a hacer esto. Oye, me faltaba... Oye, ahora ese... Antes... Antes usaba... Joder. ¿En serio, mat... Puta, mat... Puto, el line. A ver, voy a cortar un momento, porque... Eso no me gusta. Eso no me gusta, maldito el line, tío, fuera. Lul, mataron al pobre mecadero. Me dejó este gozo, tío. Voy a ver qué había ahí, tío. O sea... Voy a cortar un momento, tío. O sea... Voy a tener que cortar un momento, ya que... Si no, no puedo continuar, tío. Que pongo esto, tío. Pongo las luces, tío. Que luego me quedo sin luz. Para no ver. Yo no veo nada, tío, en el mapa. ¿Vale? Así que... Ahorita... Ahorita vamos a hacer muchas cosas, tío. El problema vamos a buscar. Antes de que vayamos a derrotar al... Al gole, primero tenemos de ir a... Bueno, cuando mate a Matil, a... Planterna. Creo que... Creo. Creo que así se llamaba. Planterna. O sea... Era... Es que a veces cuando voy a subir, tío. Se rabia, tío. Sí, muchísimo, tío. Porque... El juego es muy difícil. Casi difícil. No como el duke fish, tío. Tío, que... No puede ser nada como ese del gusano, tío. Que después vamos a hacernos una de esas. Espero... Espero que me salga de... Así que ya guardo esto, tío. Para buscar las semillas. Porque... A ver. Voy a cortar, tío. Porque... No me gusta el que mató a ese line galese, tío. Así que vuelvo un momento. Muy bien. Ya estoy... De nuevo, tío. O sea... La verdad... Me está costando bastante estar... Como dando las cosas, tío. Y bueno... Eh... Creo que ya estaba haciendo una relación de cosas, tío. Y la verdad... Me dieron tesis de... Bueno... Gusano, tío. Normales, tío. Estoy revisando de mientras... Para preparar, tío. Que me quedese un poquín pague, tío. Hacerme calabaza, tío. Es decir... Me falta poco, tío. Y bueno... ¿Qué están haciendo? Ah... Sí... El... 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 Me faltaba el último internet. El... Yo... 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 Para... Quisar conseguir el... El mismo arma. Así que... Vamos a ir. Y... Otro también que me faltaba es ir a... Es ir también al... Al de los piratas. Me faltaba, tío. Me faltaba. Ese me faltaba, tío. Porque se me olvidó, tío. Hacerla, tío. Y bueno... Eh... Bueno, aquí hay un montón de estrellas porque no los cojillo y apenas se los está acumulando. Necesito también fabricarme de los software. De verdad que me acuerdo, tío. De fabricar los ojos, tío. Y bueno, ya como... Como vieron, bueno, hice todo eso, tío. Bueno, desaparecieron unos poquín, tío. Iba a poner también lo de allá, tío. ¿Dónde se pusieron? Tiene que ser como... A ver... Bien, está por algún lugar, tío. De donde yo puse las calabazas. Estoy checando, tío. Mientras, tío. Armas, rango, tío. Gusanos. Cofre, pero ¿dónde está lo de los gusanos? La esa. Se guardó y... No sé dónde está, tío. La semilla, tío. La semilla, ¿dónde están, tío? Dame aquí, ya están. Bueno, iba acumulando todo de mi entero, tío. Hasta que, bueno. Me faltaba ya, tío. Bueno, ahorita. Hoy está, le voy a... Vamos a darle, tío. Nada más hago la fusión del... Del pescadero. Y ya después... Como se ve lento esto, tío. Después la voy a... Después la moveré esta. O sea, acá. Un poquito más al de acá. Para que no me estorbe el camino, tío. Así que... Bueno. Pues ahí voy a empezar. Cuando yo lo que el carne es hoy, lo cogeré y ya... Ya... Ya una vez he hecho eso, tío. Así que... Bueno, lo menos en un momento, tío, en llegar a esa zona. Así que... Blup, blup. Ok, ya estoy acá, tío. O sea... La verdad, que me costó mucho trabajo. Eh... Bueno, vamos a... Mientras... Atrasar esos... Los peces. Uy, como me dijeron. A ver, si hay peces acá. O sea, no voy a tener que lanzarle un pep. Puta madre que tiene un gobel y cap puesto. Pero... Ahí está. Tema de mapa, por favor. Tema de mapa. Si, ahora hay que ponerlo por el motrio ese, digo, así que a ver si me va a dar otro, digo. Bueno, como luego estoy a punto de pensar en el jefe, digo, pues decidí hacer eso, digo, me faltaba ese jefe, digo, me faltaban los piratas. La única forma para conseguir los piratas es consiguiendo ese mapa, digo, como le dije, digo. Creo que no va a aparecer así, digo. Eh, voy a cortar un momento y voy a ver ese momento. Ya tengo el, ya tengo la esa, digo. La verdad es que me costó trabajo conseguirlo, digo. Pero bueno, vamos a invocarlo, digo, esta vez, digo. Al mapa, digo, porque necesito el jefe ese, digo. Y no lo tenemos, digo, aún no lo teníamos, digo. No me costó, me jodeo. Me voy a invocar el estrio, digo. Ok. Luego, este el spawn, digo, ya se va las puertas, digo, porque luego el problema es que. Los jefes me vienen a molestar nada más. Los puestos por 30, digo, bueno, me acelé mucho, digo, porque. como no me gusta esperar muchas horas en esperar con el estio y por eso me tardó mucho hay que esperar nada más que el jefe venga y un guía de flecha que a eso no le gusta la guía de flecha hablando de hablando de estándares mismo que yo voy a tapar este tracado ya que bueno como luego no está pero no ha seguido con el tracado o aún no está porque es por allá los pájaros los pájaros me hacen daño me voy a morir por culpa de los enemigos aquí tío los pájaros tío ya no ha pasado eso por lo que me pegué creo me pegué mucho cargo para eso no puede darme la carpeta de encuentro tío es cosa de oro tío no hay morito culpa de los enemigos de oro tío no hay morito no hay morito no hay morito no hay morito también hay morito no hay morito no hay morito a lo que me pareció ¡Suscríbete! 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 Tengo una tarjeta de descuento para poder tenerla. Una tarjeta de descuento, por favor, vamos. Yo también una tarjeta de descuento. Ah, por cierto. Lo puedes mirar al derecho, no es por eso. Vale, no me dio. Al menos me dejan tiradores. Que espada, dios. Buena puto. Agente de otro. Otro de esto, dios. Pero, ¿cuánto? ¿Cómo se le está haciendo esto? Mucho, dios. Cuánto, tiene cuánto. He en выj Juan se ha vuelto. He ey, ya solo. Quien está pasado. Por favor, tiene muy poco. Lo estoy Handicapique. Tu commendas? Lo estoy traigo, no se Thus, стороны. Te también, porque mi profesor desde ese tiempo. no me hagas algo qué chiquita el enemigo de hoy ay no me invito a la luna está quieta cada uno de los peor que me puede tocar o sea a ver tenemos gol en plataforma de oro de hoy no sé para qué que voy a poner los bloque de oro, voy a poner el nombre bloc no pero ese no gordo ahí está, vale, pues hombre, talame mucho con un mando, me talan mucho hombre, ¿por qué van a ver la foto? que estaba bloqueada o sea, basta, a ver ¿acaso no estoy subviado, tío? esto es la verdad, tío, se está subviado, tío, para poner ¡uh, un checker! bueno, un punto de daño, tío bueno, ¿saben qué? voy a cortar un momento para no hacer esto así que vuelvo un momento no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Porque claro, cada chivo pesa un montón Así que Espero que no pase eso Bueno, está Y bueno Bueno, como les dije Como no tengo ese ítem Tendríamos que volver a esa zona Y bueno, creo que también vamos a colisionar Un objeto que me faltaba Y era el ítem que yo les dije Que iba a volver Por uno de esos de los Pink Tank Globes Uy, mi coño Ojalá me toque Un unicornio en un palo La muerte Ah, no me he dado nada Nada más el bueno Un unicornio Uy, esto Vídeo estornudo Sí, ¿por qué? Porque apenas estaba grabando Y no podía seguir continuando O sea Y la verdad Que me cuesta mucho trabajo Y espero que el audio Se escuche bien Porque claramente Espera Porque no tengo Aparte no me olvida De evitar el audio De yo No quitarlo De yo Apenas que Montesor se me olvida Digo A ver ¿Dónde está el? No, ese no En la Settings Vale, creo que así se escucha Oye, ¿por qué se han puesto esto? ¿Dónde está el mapa? No mames Ah, es con el CL Tío Me jode el cara de Bueno Eso es lo que había atado En el capítulo de ayer Tío De Bueno Fue cuando yo estaba Haciendo Dejado De otra cosa De detrás de cámara Hice esto Y de repente Se me olvida Todo O sea Todo el activo Y se me olvida Pillar El peluque Así que Voy a 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 Voy a